Música 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 La primera vez que ofreces para que aquí yo me quede Pero sin amarte ya que no hay niña Porque un día fue lo será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No es cual triste me cansé Vente a volar a otro cielo Y deja abierta tu cauda Tal vez otro corre un caída Pero sin amarte Música 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 Música